Hola gente bella, voy a intentar que el vídeo no sea muy pesimista, voy a hacer todo posible para daros ánimos. Vamos a hablar de los abortos, es un tema que yo quiero dar y un hombre justamente ayer puso un comentario donde me preguntó que profundizara un poquito más sobre el asunto. Voy a dar mi opinión, creo que puedo hacerlo porque es una cosa que he trabajado mucho, he estudiado mucho sobre el tema, me toca muy de cerca y también voy a contestar a un chico que es un chico encantador que esta mañana me envió un mensaje. Bueno, yo he contestado a él porque es lo primero que hice a recibir su correo. Es un chico que lo pasamos, ya lo conozco, hicimos una consulta personal y él me ha hecho una pregunta y puede que a vosotros también nos interesa, ¿no? Porque a lo mejor uno de vosotros habéis hecho la misma pregunta. Me ha puesto, dice Antonina, ¿por qué todo el rato estás...? Bueno, todo el rato. Dice, ¿por qué reclamas tanto que el ser humano tiene que formar la familia, tener hijos? Y la pregunta es, ¿no estamos sobrepoblados del planeta Tierra y la persona no viene a sufrir aquí realmente? O sea, es como que... Fijaros si todo el mundo ahora pensaría así como él, ¿no? O sea, es decir, bueno, estamos sobrepoblados y la persona viene a sufrir. Entonces, nada de tener hijos, paso de tener familia y todo el mundo piensa igual. ¿Qué pasaría? Pues ya sabéis la respuesta, ¿no? ¿Qué pasaría? Pues eso, se acabaría todo. Pero, ¿cuál es la respuesta? Primero, es mentira que estamos sobrepoblados. Los recursos del planeta Tierra son inmensos. Ni podéis imaginar. Los datos sobre la sobrepoblación son falsos. Después, estamos atravesando una época... Ahora va parte triste, ¿vale? Estamos atravesando la época de Kali Yuga. Os invito a formaros un poco y si os interesa hablaré un poco más. Aunque no está relacionado mucho con psicología. Entonces, es como... Si queréis formaros por vuestra cuenta, genial. Y Kali Yuga es la época de bien y el mal. Donde el bien lucha contra mal. Y hay mucha hipocresía, mucha envidia, muchas enfermedades. Entonces, esta es la época que vive ahora la humanidad. Es cuando un ladrón enorme de las dimensiones enormes no está penalizado. Sin embargo, un ladrón pequeñito está en la cárcel. Esta es la realidad de hoy. Y en esta época dura... Esto es triste. La verdad que sí. Y como dicen los Vedas, como acabará, también es muy triste. Pero bueno, no sé. En esta, digamos, en esta reencarnación no nos toca saber esto. Esta época dura 432.000 años y estamos solo por... Hemos vivido solo 5.000. Y cada vez va a ir a peor. De hecho, si estáis con buen análisis, la mente despierta, vais a ver que la vida de ahora ha empeorado. O sea, pensamos que hemos avanzado. Pero es mentira. El único que hemos avanzado, y está bien porque es justo que nos ha tocado también esta época, es crecimiento espiritual. Porque hace unos años esto no estaba. No se podía hablar de estos temas. Nadie se interesaba por el crecimiento espiritual. Y ahora sí. Eso quiere decir que está a nuestro favor. Pero, los datos tristes, ¿cuáles son? Que, digamos, si dividimos la población en cuatro partes, tres partes de la población viven en tamas. Es una guna muy baja. Hay tres gunas. Sattva, rajas y tamas. Tamas es los instintos primarios. Estos que son de reproducirse y protegerse. Y poco más. O sea, no hay análisis. No hay crecimiento. Entonces, claro, es una guna que lleva a... Vive alta, alta, o sea, tres partes de la población están, pues, muy perdidas ahí, pues, con estos instintos primarios, ¿no? Entonces, y hay otros, o sea, una parte donde hay crecimiento realmente, donde hay ganas de aprender, ganas de elevarse, ¿vale? Y la siguiente reencarnación que toque, al menos, que nos toque de la mejor forma. Tema de reencarnación me apetece tocar, pero no en este vídeo, porque a unos que están dudando os voy a demostrar por qué reencarnación existe. Voy a demostraros simplemente con nuestro propio ejemplo, nuestro cuerpo, pero eso es para otro vídeo. Entonces, yo, fijaros, ojalá mi canal tendría millones de suscriptores. Y yo sé y soy consciente que, de todos los que me escuchan, vais a escoger como, o vais a poner en práctica en la vida solo 1% de la gente que van a formar familia, a buscar conocimiento, a tener hijos deseados, etc. Es muy poca cantidad, pero bueno, yo estoy dispuesta a luchar por esta poca cantidad. Si serían millones de suscriptores, 1% ya sería un gran porcentaje. Entonces, no tengo ni una preocupación que habrá, escuchándome, habrá sobrepoblación en el planeta Tierra. Esto, eso es, vamos, eso sería milagro. Lo cual, claro, milagros depende también hasta qué punto estáis difundiendo la información para que seamos más conscientes cada día. Porque todos los que estoy aportando, como he dicho en muchas ocasiones, son de las fuentes muy buenas. Yo no tengo dudas porque yo soy, en este plano, soy muy exigente. Entonces, del tema de gunas no vamos a hablar, pero vamos a hablar de los abortos. Bueno, he contestado al chico por privado y acabo de, o sea, daros información sobre el tema, ¿no? ¿Por qué hay que hacer, tener familia y por qué hay que tener hijos? Porque tenemos que dejar aquí herederos con sabiduría, con buenos, digamos, con conocimiento. Y que estén, digamos, concedidos con amor y con ganas. Es muy importante. Fijaros, incluso, cuántos famosos hay, yo es que la verdad que soy un poco mala para los nombres. Yo sé que hay esos que son música clásica, no sé quién de ellos, nació sordo, otro ciego, no sé. O las dos cosas. Y era un hijo donde, yo es que lié un poquito la historia. La madre tenía muchos ya, estaba enferma, de hecho, y quería abortar y no lo hizo. Y fijaros, salió un hijo que dejó obras de arte aquí, en el mundo entero. Para el mundo entero lo están utilizando, están aprovechando mucho tiempo. Entonces, talento que le dio Dios, ¿no? O sea, fijaros en qué familia nació, madre mía. Entonces, aquí vamos a hablar de los abortos. El tema de los abortos es una cosa que duele mucho. Yo quiero transmitiros, voy a... Es muy difícil ser positiva ahora mismo. Es decir, es muy difícil... Es muy difícil que me ponga aquí sonriendo porque voy a tocar un tema que duele mucho. Duele mucho porque estamos hablando de asesinatos. No es mi opinión, es que es asesinato directamente. ¿Por qué? Porque si una persona tiene un poquito de conocimiento, de conciencia, entenderá que cuando una mujer se queda embarazada, esto ha decidido Dios. No ella. Ha escogido. Nosotros no... Nosotros somos la creación de él. Y él está arriba de nosotros. Es decir, él, el que dice, tú sí, tú no. A ti te corresponde. A ti no. A ti tienes que caminar mucho. Y los embarazos no siempre son deseados. Claro. Por falta de conocimiento. Es una parte. Por el karma. Eso es otra parte. Es decir, si nacemos en una otra familia, es porque nos corresponde esta familia. Esta. No nos dan más porque no merecemos más. Si yo he nacido en aquella familia que he tenido y lo que he pasado, he pasado porque me correspondía aquello. No me podían dar otra cosa. No lo merecía. Y yo lo que tengo que estar es agradecer en cada momento y esta posibilidad que puedo mejorar mi vida. Que puedo sanar. Porque hoy en día tengo muchas herramientas para poder sanar mi vida, mis ancestros y lo futuro que viene para mis hijos y mis nietos, etc. ¿Cómo se hace? Porque cuando estamos hablando de los abortos, son asesinatos, son karma de asesinato directamente. Y falta de conocimiento hace que la mujer se atreve, se atreve pensando solo en ella. Ese es el problema. Pensando en ella. Teniendo mucho miedo. Ese miedo que empuja. Y miedo. Y cuando estamos hablando de miedo es falta de fe. Eso es lo único. Falta de amor. Falta de fe. Porque está con lo que yo he visto, lo que he leído, lo que he comprobado, lo que he escuchado, la experiencia que tengo. Todo. Os voy a decir que cuando Dios pone la semilla, cuando está una criatura dentro del vientre de la mujer, es que él ya ha pensado cómo será, digamos, que ella se preocupará para dar los, digamos, alimento para esta criatura. A mí me ha tocado pasar el hambre cuando mi hijo mayor era chiquitín. Sí. Pero para él yo tenía una patata y una lata de conserva. Y, pues bien. Es decir, fijaros si yo me quedo embarazada y alguien me dice, tú vas a pasarte hambre y tu hijo también. No lo tengas. Eso es una locura. Porque Dios sí que se preocupó en los momentos de pasar hambre. Se preocupó que mi hijo tenía esta patata y tenía esta lata de conserva para que él podía seguir alimentándose. Mal. Un poco mal, sí. Pero salió adelante. Sí. De listo, inteligente, guapo. Sí. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que Dios se preocupará por dar alimentación a la criatura. Luego, ¿qué karma espera la criatura? Fijaros lo que os voy a decir. Y me gustaría tener este conocimiento hace mucho tiempo, pero no lo tenía. Pero yo doy a vosotros porque he averiguado, investigado y me gusta mucho que pongáis en práctica. Cuando una madre se queda embarazada, una mujer se queda embarazada, en los primeros 10 días después de que nazca la criatura, aparte de amarla ya cuando tiene dentro, que es muy importante, oraciones, pedir a que... Amarla. Amarla. O sea, es como amo porque es una parte de mí, es real, es una parte. Sientes de una forma increíble. Solo una mujer puede sentir esto. Y es un milagro. ¿Vale? Entonces, cuando nace los primeros 10 días es muy bueno no enseñar a nadie, la criatura, primeros 10 días a nadie. ¿Vale? Bueno, pues los que son familiares, papá, mamá, abuelos, un poquito más, punto. Nadie más. Y oraciones próximos, o sea, durante los primeros 10 días. Orar, pedir a Dios para que, para, para, pues, con amor simplemente oraciones por la criatura, por el bebé. ¿Por qué ayudan? Dicen que el ser humano está destinado realmente a vivir 108 años. Eso es como un ciclo, ¿no? 108 años y los primeros 10 días es como si fuera referencia a estos 108 años. ¿Vale? Cómo se alimenta, cómo duerme, si tiene dolencias. Incluso ahí se puede marcar la madre que si el tercer día ha tenido, pues, mucha irritación, bueno, cualquier cosa, ¿no? Malestar, molestias, o etcétera. Es como más oraciones, más pedir ayuda a Dios para que proteja. Y marcar para, para ella que, por ejemplo, de 20 a 30 años tendrá a lo mejor cierta dificultad en ciertas cosas, ¿no? Pero con oraciones se puede salvar y cambiar el karma, cambiar la madre con la energía psíquica que tiene la mujer, que es increíble. Ver el vídeo donde hablo de amor de una mujer, de energía psíquica que tiene. La mujer es un ser, es una criatura que hay que proteger. Lo único que supera a la mujer al resto de los humanos es en su, diga, al resto de los humanos no, a los hombres. Es en su energía psíquica. Entonces, con este amor inmenso que siente hacia la criatura, la madre salva a la criatura. Mandando amor, pidiendo amor, pidiendo cuidados, pidiendo ayuda, salva y salva, y amor, y amor, y amor. Y la vida de muchas mujeres después de tener estas criaturas, digamos, cuando no lo esperaban, ¿no? Hay muchas que no, bueno, no esperaba y fue, pues, porque tuve ahí un deslizo, porque no sé qué, cambian la vida. La mujer incluso se hace más bella, más bella teniendo y criando una criatura, siempre y cuando le ama a la criatura. Entonces, me podéis preguntar sobre el tema de, no todas, todas mujeres, por ejemplo, hay violaciones, ¿vale? Después de una violación, que es un trauma de psique inmenso, una mujer también puede quedarse embarazada. ¿Qué es lo que tiene que hacer, no? Porque estamos hablando que, aparte que es un trauma, es, no es, no he escogido ella a este hombre, ¿no? O hombres, o sea, estamos hablando a que esos son casos y casos, ¿no? ¿Cuál sería, cuál sería la solución o qué es lo que opino yo sobre el tema? Pues hay que tener al bebé, ¿por qué? Otra vez repito, el que ha puesto la semilla, nada es casual, es el Dios, ¿vale? Entonces, amar, porque es una parte de ti. Que sí, ha tenido mala suerte, que no ha escogido al padre, que no es un hijo deseable, pero hazlo que sea deseable para ti. Superar el trauma, amar a la criatura, pero no abortar. Y yo estoy en contra de los abortos. Se sufre muchísimo. Cuando estás constelando y cuando haces, pides perdón, cuando estás reconociendo los errores, cuando estás, tomas conciencia que ha sido un asesinato, sufre muchísimo. Muchas mujeres esto no se perdonan hasta el último día de su vida. Y esto se pasa a karma. Por eso vivimos en una época tan, tan dura, porque aborto está permitido. No, aborto tiene que estar prohibido y sobre todo elevar la conciencia, porque ¿cómo no vamos a vivir en un mundo de sufrimiento cuando hay asesinato uno detrás de otro? Y esto es uno de los, es un asesinato. Entonces, es confiar, tener mucha fe. Es obvio que hace falta conocimiento. Intentar, digamos, evitar estos embarazos no deseados. Elevar la conciencia, ser más sabios en este plano para no tener estos hijos no deseados. Pero si esto ha ocurrido, tenerlos, no preocupéis, Dios se ocupará, ayudará. Hay muchos que nacen, y os digo, con el pan bajo del brazo. Esto sí que es real. Entonces, chicas, por favor, mucha conciencia. Es algo, es muy, muy importante para la vida y para las generaciones de una mujer. ¿Cómo dejamos los herederos? Porque en este universo todo es perfecto. Y la ley universal funciona para todos y es correcta. Entonces, cuando vienen los pagos, castigos, vienen porque uno se lo ha ganado. Entonces, hay que pensar cómo será nuestra siguiente reencarnación. ¿Qué hemos ganado en esta vida? ¿Qué hemos hecho para que la siguiente reencarnación sea la mejor que esta, por ejemplo? Entonces, no cometer estos errores. Gente bella, compartir esta información y sanar nuestras vidas es fundamental. Os quiero ver sanos, os mando bendiciones y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.